Mejor que nunca en la vida, pero de verdad Y ahí yo creo que ni se van a ver Ni se van a alcanzar a ver Pero, ok Y si el que llegara a notar Pues es un stage ¿Estás de acuerdo? Si puedes probar el chichero me dice Caro Generalmente los conciertos se ponen de esas cosas Dígame Carito Carito linda Si señor Carito, Carito Háblame al oído Carolina Manfredi Ay la madre Si, ahora si me Me perforaste el oído Oh Ok Compañeros les aviso que estamos en vivo en Total Play Ok Vamos a ver acá, gracias Beto Si quieres ahí déjamelo Este es el micro con el que vamos a empezar Che, che, ajá Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Mi querida Caro Manfredi Me parece que dejé ahí arriba El orden que me hiciste favor de darme Cordobés ¿Tienes uno aquí? Aquí lo tengo Vamos a empezar Porque Carolina Manfredi así lo ha solicitado con Cielo Rojo y Lisbeth Ah bueno ¿Cómo estás? Bien, 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 bien ¿Todo bien mi rey? Todo muy bien Vamos chavos Cielo Rojo y Lisbeth Me dijo Magda Once quince Son once diecinueve Traigo cuatro minutos de delay Que eso es tremendo Che, 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 che Es más Voy por ella Gracias chico Este Performance Vamos con Cielo Rojo De primera Es que está ahí en la hoja que me dio Caro Manfredi Pero si tú necesitas ir con Pablo Voy con Pablo A mí me da igual rey Díganme ustedes Caro aquí tienes tu Cielo Rojo Pero Pablo ya está aquí ¿Me voy con él? Vamos con Pablo Vamos con Pablo Chavos ¿Eh? Vamos con Pablo Ok, vámonos Pablito Sí Ok Hola Sí Pero es por...